La Canatur junto a varias instituciones buscan rescatar el árbol de Coyol que se pierde en el departamento de Olancho, árbol que identifica a los olanchanos por su tradicional vino de Coyol en la temporada de Semana Santa. Y es la primera vez que se está haciendo algo para rescatar el Coyol. Es inaudito que no se hubiese trabajado en este tema. El Coyol es una bebida emblemática, es una bebida que nos identifica como olanchanos. Entonces cuando nos sentábamos con el comité organizador, con el alcalde de Santa María del Real, decíamos la bandera de este festival tiene que ser una bandera verde, una bandera ambiental y que teníamos que poner ejemplo rescatando el Coyol. Entre tanto, el jefe del Instituto de Conservación Forestal aseguró que harán las investigaciones necesarias para poder conocer qué está pasando con este tradicional árbol para los olanchanos. Y realmente pues hemos definido dos grandes líneas gruesas en el sentido de ver qué está afectando, qué plaga o enfermedad está afectando a la planta. Por eso nos dirigimos este día de hoy acá a esta finca, que es muy representativa porque tiene innumerable cantidad de plantas. Y esto es muy importante, aquí vamos a hacer un análisis de qué está pasando, por qué se está muriendo y luego pues también haremos un recorrido de dónde podemos recolectar semillas para poder hacer un vivero y realmente que después los ganaderos, los agricultores o las personas, que los alcaldes también nos ayuden, las unidades ambientales nos ayuden a identificar para que esta especie no se pierda. Si esta especie no la tratamos en estos momentos, dentro de unos 5, 10 o 20 años estaría desapareciendo. Por su parte, el alcalde municipal de Santa María de El Real, Carlos Galeano, manifestó que esta es una bandera de todos los alcaldes en Olancho, porque de lo contrario, el vino de Coyol sólo quedará en la historia. Estamos tomando esta bandera para hacerle sentir a los olanchanos, a los alcaldes de otros municipios, que tenemos que poner el interés necesario a este tema, porque si no, sólo va a caer la historia de que Olancho fue una tierra de Coyol y que cuando viene Semana Santa vamos a ver Coyol a Olancho y ya no hay. Entonces, más que todo, aquí lo que estamos haciendo es levantando una bandera para ver quiénes más se suman y ver cómo rescatamos este árbol tan importante para los olanchanos. Desde Santa María de El Real en Olancho, Jean Paul Rivera, Teleprogreso.